El bandoneonista y director de orquesta Leopoldo Federico falleció hoy a los 87 años, según informó en un comunicado la Asociación Argentina de Intérpretes, de la que el artista era presidente. Como músico y compositor de tango, Federico desarrolló una carrera de más de 55 años de trayectoria, en los que tocó con figuras como Alfredo Gobi, Osmar Maderna, Emilio Balcarce, Héctor Stamponi, Carlos Di Sarli, Astor Piazzolla y Horacio Salgan, hasta formar su propia orquesta en los años 50. ¡Gracias!